Haga lo que hagas, siempre serás mi hijo El papi chiludo dice Domex, si te los tumbas hazle burla a la VRG Digo que eres bien pinche vodgo, pinche chamaco pende Y ahí viene, mira, acaba de caer Open Fire Digo que eres bien pinche, si te los tumbas hazle burla a la VRG Digo que eres bien pinche, si te los tumbas hazle burla a la VRG Digo que eres bien pinche, si te los tumbas hazle burla a la VRG Digo que eres bien pinche, si te los tumbas hazle TU Si te los tumbas爸爸, si te los tumbas hazle burla a la VRG Digo que eres bien pinche a tu mama ¡Dada!